El Plan de Acción Territorial para prevenir la trata de personas en el Valle del Cauca comenzó a construirse. Esto en el marco del primer comité regional liderado por el gobierno departamental que busca la articulación interinstitucional para la prevención de este delito. Hoy iniciamos la construcción del Plan de Acción Territorial precisamente para tener las líneas de trabajo que van en compañía y en articulación con el Ministerio del Interior y la Organización Internacional de Migrantes. Este Plan de Acción tiene incidencia en 38 municipios en los dos distritos especiales del departamento del Valle del Cauca. Tiene una cobertura, por supuesto, para acompañar a las alcaldías municipales y todas las víctimas que se dan de trata. Este primer comité regional de trata de personas contó con la participación de 19 integrantes de sectores gubernamentales y privado. El año pasado este comité logró tener 69 sobrevivientes de trata de personas y esperamos que siga funcionando de manera articulada para salvaguardar la vida de todos los hombres y mujeres que puedan ser víctimas de la trata de personas. La Gobernación del Valle, el Ministerio del Interior, la Organización Internacional de Migrantes, la Policía Nacional, el Ejército, Migración y Población Civil hacen parte del Comité Regional de Lucha contra la Trata de Personas.